Chiviona Emprende, convocada a jueves, nos visita Diego Racero. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Ya el último programa del año. Digo, ya todo tiene un fin. Bueno, comenzaremos el año que viene, si Dios quiere. El próximo jueves, aunque no esté yo aquí, estará nuestro compañero Cristóbal Ruiz. Si hay información, pues aquí te esperaremos. Estupendo. Bueno, vamos a recordar que lo más importante de este fin de semana es el sorteo de Acitur tan esperado. Esos miles de premios que van a repartirse entre chipioneros, ¿no? ¿Qué cantidad concretamente, Diego? Pues está rondando los 4.500 euros. 4.500 euros. 4.500 euros. ¿Todo eso se reparte en varios o cómo? Claro, aunque en el cartel ponga 4.000, volvemos otra vez, igual que siempre, los comercios como hasta última hora se van agregando y gracias a su generosidad y colaboración, pues hasta última hora se están apuntando y quieren participar. Entonces, siempre, igual que todos los años, generamos algunos premios más, ¿vale? Entonces, este año, al igual que el año pasado, y coincidimos con 4.000 en el cartel, que serían 1.800 euros para el primer premio, 1.200 para el segundo, 1.600 euros para el tercero y 400 euros para el cuarto premio. Como hemos dicho, hay un sobrante que ese sobrante quedará siempre para un quinto premio, ¿vale? Daremos un quinto premio que estará siempre por debajo del cuarto premio y, si no, pues ya se reparte entre unos y otros. Entonces, este año tendremos cinco premios. Cinco premios, estupendo. Va a ser el sorteo en sitio público sábado 1 de la tarde, ¿no? Ahí está, el sábado, a la 1 como nos pidieron, porque el año pasado, recuerda, fue a las 2 de la tarde. Era muy tarde, sí. Y las personas asistentes, ¿por qué no lo podemos poner un poquito antes? ¿Por qué yo para que haya...? Y entonces, pues, como aquí nos adaptamos a qué, porque tenemos que estar, yo creo que al final, a lo que el público quiera y requiera, ¿no? Entonces, pues, por eso, efectivamente. Víctor Pradera, calle Víctor Pradera, ¿no? Sí, será justamente debajo de Acitur, en la zona peatonal, en la parte esta nueva peatonal, que, bueno, hay que ir dándole su importancia, ya que tenemos también la obra en lo que es la plaza de Abasto. Creemos que el sitio este año es allí por su estreno, por su inauguración de este año de la zona peatonal. Pienso que, y justamente está debajo de Acitur, pues, qué mejor sitio que este. Además, ha quedado muy bonito ese trozo de calle peatonal precioso, iluminado también con la Navidad y con los adornos de los comercios. La verdad es que, bueno, ha mejorado muchísimo esa zona. Es cuatrocientos, o sea, cuatrocientos, digo, cuatro mil euros que se van a repartir, cuatro mil quinientos euros que se van a repartir gracias a que ustedes han comprado en el comercio. Porque, claro, todo esto ha sido, vamos a explicarlo, con las compras que se han hecho durante estas fechas. Estas fechas. ¿Te das un numerito? Desde el 15 de noviembre empezó la campaña hasta el mismo día 30, el mismo día 30, también hasta última hora recogemos, también lo podemos decir por aquí, los dos últimos puntos que recogemos, papeleta, por si alguna persona todavía tiene sus papeletas en su casa y no sabe dónde echarla, pues siempre en Estanco Consuelo y en Julio Mazzi hasta las 10, 11 de la mañana pueden echar papeleta, ¿vale? Entonces, hasta esa hora estamos en esas dos tiendas de 24 horas, esas son las tiendas de guardia. Hasta el último momento de ese mismo sábado, ¿no? Del mismo sábado. Vale. Hay comercios que se le olvidan dar los números, ¿eh? Y hay clientes a los que se nos olvida pedirlo. Eso también te lo digo. Bueno, al fin y al cabo, el que está perdiendo es el comercio o el cliente. O sea, tenemos que estarlo por las dos partes espabilados. Aquí, cuando hacemos campaña y este año creo que hemos hecho muchas, gracias a las subvenciones de la Junta y todas las campañas, que por cierto, aparte de las subvenciones de la Junta, los comercios tienen que estar ofreciendo artículos. O sea, hay que dar las gracias. Tenemos un año repleto de acciones y, bueno, hay que… Recuerdas, al principio estaba un poco baja la campaña. No llegábamos a igual que el año pasado, pero lo veíamos normal también, porque ya que un año con tantas acciones, 30 comercios que dan 50 euros, 30 que dan esto. Es verdad que han estado dando durante todo el año. Entonces, preveíamos que podía haber un poco una mínima disminución al año anterior. Pero, ¿qué va? Hemos seguido manteniendo el tipo y, nada, estamos igual que el año pasado con muchas acciones más. O sea, con que desde aquí, como presidente y gerente del Centro Comercial Abierto, hay que dar las gracias a todos los comercios que este año, sobre todo, han apostado bastante fuerte porque los chipioneros compren aquí en Chipiona, que es lo que debemos de hacer también, porque, hombre, al final genera el comercio local, es trabajo, es un poco… es sociedad, sociedad. Ahora llega el carnaval, llegan fechas en las que hay que solicitar colaboración al comercio y, claro, el comercio tiene que verse también apoyado por los ciudadanos. Bueno, pues vamos a ir con actividades ya, actividades que tenemos para este fin de semana. Cuéntanos. Bueno, pues desde aquí, bueno, por la mañana a las 12 de la mañana, el ayuntamiento, como sabemos… En Plaza Pío 12. En Plaza Pío 12 hace todas las acciones de la Navidad. Exactamente, hoy tenemos también. Ahí está. Y por las tardes, pues nosotros, en la ludoteca, que por cierto, también destacar, tenemos la ludoteca, que hay dos formas de que los niños estén en la ludoteca. Creo que lo hemos dicho antes, pero ya por reforzarlo, como estamos las últimas semanas, ahora ya la ludoteca ya es ininterrumpida desde este sábado que empezamos hasta el 4 de enero, quitando el día 1 nada más, ¿vale? Entonces tenemos, la ludoteca se puede entrar de dos formas, o bien compras en el comercio, o sea, puede entrar, el niño puede entrar en cualquier momento, pero digo a la hora de hacer el pago o cualquier, o cómo cuesta o lo que cuesta, ¿no? Entonces, o es gratis comprando en todos los comercios que han colaborado en la campaña de Navidad. Sí. Todos esos comercios, que son 135 comercios, que están, lo hemos puesto en redes, lo hemos puesto allí en la misma ludoteca, está la relación de los comercios que están, esos 130 comercios, en cualquiera de ellas te dan los tickets de compra, y entonces el niño es gratuito, ¿vale? Con lo cual, por ahí gratuito. Y si alguien no quiere comprar y quiere dejar el niño, pues ese dinero que cuesta 2 euros la hora y los talleres por la tarde cuesta 5 euros toda la tarde, ese dinero va a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de Acción Solidaria. Ya. Con que, por los dos lados, estamos contribuyendo o bien al comercio o bien a los niños que no tienen ningún juguete. Perfecto. Eso va íntegro, todo el dinero que entra allí es íntegro para la asociación, ¿vale? Con lo cual, estamos o bien apoyando al comercio o a los niños que no tienen juguete, ¿vale? Con lo cual, ahí tenemos. Ayer ya tuvimos, o sea, ayer miércoles, bueno, ya tenemos desde esta semana, ha habido un taller de dramatización, ha habido un taller de títeres de papel, hoy tenemos un taller creativo de hojas de otoño, mañana tenemos un taller de pintahuevos y ya el sábado es un poco más especial y más amplio el programa, ¿no? Cuéntanos. Como tú bien dices, el sorteo de la campaña Navidad es a la una. Empezamos desde las 10 de la mañana y ahí ha habido un error, no es hasta las 8 de la tarde, es hasta la una y media de la tarde. De 10 de la mañana a una y media de la tarde serán los juegos de mesa de Tierra Media y O3, ¿vale? Son dos empresas de juego, ya lo tuvimos en el mes de octubre, a final de octubre, era el uno, concretamente el 4 de noviembre, sí, coincidió con lo de la Survivor Zombie. El 4, pues como los que tuvieron, los que asistieron a esa jornada, vieron lo divertido que era, son juegos nuevos, son juegos muy divertidos y bueno, y vienen estas dos empresas a exponer ese tipo de juegos y de la Casa a la Cultura, toda la parte alta está lleno de juegos para que disfrutemos desde las 10 de la mañana hasta la una y media de la tarde. El sábado, Casa a la Cultura. Eso es sábado. Os lo aconsejo porque la verdad que los niños lo pasan y los niños los adultos, claro, son juegos al final para todos, ¿vale? Después, el taller de manualidades Reyes Magos y eso será, todo eso es para el sábado. El domingo, el taller... El taller es en la misma ludoteca, siempre los talleres en la misma ludoteca, ¿vale? Por la tarde, que es el taller, o sea, la mañana la tenemos con los juegos y por la tarde el taller de manualidades. Y ya después nos vamos al domingo 31, que tenemos la fiesta fin de año. La fiesta fin de año infantil siempre es a las 12, ya es el cuarto año que lo hacemos. Fiesta fin de año infantil. Este año vamos a hacerlo desde el balcón de Asitur. Vamos a compararnos con la Puerta del Sol. Vamos a hacer... Este año vamos a poner un reloj allí en lo que es el balcón de Asitur y desde allí haremos las campanadas. Dos niños van a dar las campanadas y como es infantil, pues los protagonistas son ellos. Y desde el balcón, pues se harán las campanadas este año. Estamos hablando de las campanadas de día. De las 12 de la mañana. De las 12 de la mañana, eso. No confundir, no vaya a esperar la gente. A las 12 de la noche, no, ¿no? Como todos los años, champín y gominolas pequeñitas, que son lo que se hace lacacito, cosas tipo que es lo que al final utilizamos para las 12 uvas. Entonces son 12 chucherías, golosinas y champín. Todos los niños. Ya el año pasado tuvimos por lo menos entre unos 100 personas por allí. 100 niños y con sus padres y eso, con lo cual este año, pues esperemos que sea todavía más. Domingo a las 12, domingo 31. Domingo 31, a las 12 de la mañana estaremos allí, dando las campanadas. Y bueno, ya... La sede de Asitur que está en Víctor Pradera también. Claro, es justamente la zona nueva peatonal. Bueno, el ayuntamiento este año ha vuelto a confiar en la tarde vieja, a partir de las 6 de la tarde en el Chusco. También es una actividad del ayuntamiento. Bueno, estamos esperando confirmarlo también. Vale, bueno, vale, vale, perfecto. Entonces ya, hablando de la semana que viene, lo mismo, seguimos con los talleres. Taller de música, taller cuentacuentos y bueno, los pages reales de Asitur y el taller de muñecos crecepelos. A destacar de la semana que viene, sería de 7 a 8 de la tarde, el miércoles 3, Willy el cuentacuentos. Willy el cuentacuentos, es verdad que siempre es un... El año pasado lo traímos y la verdad es un cuentacuentos, pero que interactúa con pantallas digitales. La verdad que yo lo vi el año pasado, me sorprendió bastante. Y lo que tenía que ver claro es que este año, Willy volvía entre nosotros. Este año viene con otro tipo de cuentos, tiene varios. Y bueno, aconsejo a todos los niños, pienso más o menos la edad puede ser 8 o 9 años para abajo. Y la verdad que es muy divertido. Y bueno, y para los más más pequeños, 4, 3, 5 años, para esa edad es estupenda. Eso es el día 3, ¿no? El día 3, miércoles día 3, de 7 a 8 en la misma sede de Asitur. ¿7 a 8? La sede, perdona, en la ludoteca. En la ludoteca, en la ludoteca, en Miguel de Cervantes, allí mismo tendremos a Willy el cuentacuentos. Muy bien, pues lo iremos anunciando nosotros desde aquí. Diego, feliz año nuevo, que pases una noche vieja estupenda con tu gente y nada, nos volvemos a encontrar ya nosotros el año que viene. Estupendo, muchas gracias a ustedes porque la verdad que el año ha sido bastante completito. Intenso, intenso. Y habéis estado ahí en todo momento. Haremos resumen y balance, si te parece, cuando volvamos ya en el año nuevo, haber comido todo. Y a ver si tú también estás ya más descansado, que bueno, te has tirado unas navidades de ajetreo. Un año, un año bueno. Impresionante. Bueno, un año, sí. Pero yo voy siempre con lo último. Cuando acaba el verano, te digo el verano. Y ahora cuando acaba el verano. Así que disfruta de tu descanso también, que te lo mereces cuando pasen los reyes. Que hasta que no pasen los reyes no hay manera, ¿no? Sí. Y de tu carnaval también, que... Ya viene, ya viene en camino. Venga, muchas gracias. A ti, igualmente.